Muy buenos días, colegas. Espero que esta información que les pase les ayude para crear formularios Google. Hay dos caminos que podemos tomar, que les voy a indicar de las dos formas. Podemos, voy a compartir para eso primero mi pantalla. Y me voy a ir a la nueva pestaña de Google. Acá en la parte superior derecha, recuerden que tienen las aplicaciones de Google, que son esos nueve puntitos en forma de cuadrado. Apretan y buscan la opción de Drive. Todo eso se trabaja desde internet, entonces no pueden trabajar de manera aleatoria. Van a la sección nuevo, en las barras que están acá en el costado izquierdo. Y buscan la opción que les diga formularios de Google. En este caso, está aquí en más formularios de Google. Esperamos que cargue. Cabe recalcar que cuando abren desde Drive, no les da la opción de poder revisar si fueran preguntas como tipo cuestionario. Entonces, simplemente es una pregunta y respuesta. Yo, yo acá estoy anotando formulario sin título, colocando un título por decir química. Acá puedo colocar segundos. Segundos. A veces. Y acá en la opción de, si quieren que sus estudiantes escriban, tienen que desplegar el menú donde está el ojito de opción múltiple. Y respuesta breve. Por ejemplo, nombre o apellido. Como en el que nos habían mostrado Eduardo Wilson. Apellido. Puede ser paterno. Y aquí va a poder escribir al estudiante su respuesta. No se olviden poner obligatorio. Entonces, vienen esta barra. Y ya está en obligatorio. Quieren crear otra, otra pregunta. Vienen aquí la opción de más. Agregar pregunta. Apellido materno. Igual su respuesta breve. Quieren que sea obligatoria. Después, puede ser nombres. Si quieren pueden poner fecha, pero igual al derivar a las, a la hoja de cálculo de Excel, de Google, ya les aparecen los datos. Y listo. Ponen también obligatorio. Aquí. Entonces, esta hoja ya se ha creado. Y la pueden agarrar ustedes. Para poder enviar a sus, a sus estudiantes en este caso. ¿Dónde tendrían que enviar? Ponen aquí la opción de enviar. Y aquí les aparece las opciones en las condiciones en las que quieren enviar. Por ejemplo, recopilar direcciones de correo electrónico. Enviar. Aquí, fíjense, la barra está por un sobrecito azul. Quiere decir por correo electrónico. Creo que lo que más nos corresponde a nosotros y es más viable, según mi opinión, es el por vínculo. Entonces, incluso pueden poner abreviar URL, que es la dirección. Y este enlace es el que pueden compartir en su clase. Mientras puede ser a inicio o al final de la clase. Comparten este enlace. Entonces, nuevamente. Hacen sus preguntas. Vienen a enviar. Y opciones de el enlace. Este es HTML ya por una página de internet. Que también sirve, pero he visto más práctico, que es el enlace. Cuando abren por Drive, no les da muchas opciones de puntaje. En cambio. Esta es la primera opción que les había dicho. Nos vamos a ir a una segunda opción. que es acá. Van a Classroom. Ustedes tienen que entrar como profesores si quieren hacer un formulario Google. Porque si no entran como profesores, no les va a habilitar esa opción. Y es fácil. Si no tienen todavía su aula de Classroom, que nos han enseñado en los cursos que pasamos. Pueden entrar a la opción acá de más. El icono derecho. Crear una clase o unirse. Entonces, ustedes ponen crear una clase. Esta opción les va a permitir crear formularios. Nombre de la clase. Pueden poner formularios si desean. Porque no va a ser específicamente sección, digamos, paralelo a asunto química. Sala A también. Vamos con una herramienta que les va a servir para poder crear una clase en Classroom. Bien. Aquí está. Fíjense. He creado. Entonces, no me interesa tanto el fondo porque nosotros estamos con otra plataforma. Recuerden que es módula la que trabajamos en el colegio. Lo que me interesa a mí es crear formularios para poder compartir en mis clases. Entonces, me voy a Trabajo en clase. Aquí fíjense esto. Novedades. Trabajo en clase. Y me voy a la opción de Crear. Voy a escoger la opción de Tarea con Cuestionario. No me interesa tanto esas opciones porque, como les digo, es para el curso de Classroom. Y a nosotros lo que nos interesa es compartir el enlace del cuestionario. Entonces, me voy aquí donde dice Black Kiss. ¿Qué pasa? Ya está. Fíjense lo mismo. Puedo poner lo mismo. Química. Descripción del formulario. Puede ser paralelos. Paralelos. Ya es opcional según sus requerimientos. Paralelos. Segundo A. B y C. Y aquí empiezan las primeras preguntas. Quiero que se fijen este detalle que no lo tenía el de Drive. Aquí dice clave de respuesta. Si está la mano el otro. Aquí. Fíjense. Yo voy a agregar aquí una opción más. Agregar pregunta. Pero no tengo esa opción. No hay aquí clave de respuesta. En cambio, abriendo desde Classroom nos da esa opción de clave de respuesta. ¿Y para qué nos sirve eso si queremos tomar como cuestionario? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo. Les voy a llenar. Este. Fíjense. Este es el que tomaba segundos en el colegio. Yo lo he puesto apellido sin un curso en una sola línea. Aquí les estoy preguntando el redondeo a la décima. Y aquí, fíjense, dice 10 puntos. Entonces, por decir, puedo marcar esta opción. Acá también marco otra opción. Y lo de bueno es que pueden incorporar imágenes. Por ejemplo, en esta pregunta, dice, encuentra el elemento del grupo 2A en el periodo 3. Está una tabla periódica donde ellos tienen que, según las indicaciones, tienen que buscar qué elemento es y enviar. Entonces, la opción de crear por Classroom es que te da un puntaje. En cambio, por el otro lado no tiene esa opción. No se puede desplegar. Entonces, estamos en el formulario de Classroom. Espérenme un segundito. Creo que he abierto muchas ventanas. Acá. Aquí está. Entonces, puedo preguntarles el elemento, el símbolo. El elemento latino es. Y aquí puedo poner en la opción múltiple. No sé. T. Este. Voy agregando. Automáticamente hacen clic. Se va agregando otras opciones. Por decirme equivocado y hecho R. Aquí no se abre. Sea. Entonces, aquí en el despliegue, en la X, pueden eliminar. Y listo, se recorre. Ahora, marco obligatorio y fíjense, clave de respuesta. Entonces, el símbolo del platino es PT y voy a asignar un valor. Ustedes ven, no les aconsejo que hagan muchas preguntas porque recuerden que también tienen que dar su clase. Entonces, si pueden ser unas cuatro preguntas como máximo, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero no mucho, a no ser que toda la clase tome en el cuestionario, pero no es aconsejable. Entonces, el platino es PT y su puntaje y finalizado. Entonces, ya tiene una clave de respuesta. Le voy otra vez al más y puedo, esta vez no sé si es artes plásticas o alguna materia donde filosofía tal vez necesitan alguna imagen o literatura. Ahora, venimos a la opción de, por decir, en la imagen, busca, no sé, a ver si me ocurre, busca el personaje principal. Entonces, lo que hacemos es, aquí fíjense en el icono de la imagen, buscamos. Y lo bonito de esto es que pueden subir desde, desde Google Drive, pueden subir desde, desde sus fotos, desde búsquedas de imágenes de Google, pueden explorar aquí desde su, desde su equipo, qué imagen quieren. Entonces, como que es más práctico lo que puedan hacer ustedes. Yo, por ejemplo, voy a colocar, ya acá como he puesto personaje de imagen, búsquedas de imágenes de Google, buscador de imágenes, no sé, a ver, el principito. Personajes del principito. No me aparecen mucho. A ver, personajes de la odisea. Tampoco. Parece que no están. Bueno, entonces, a ver, pondremos otro libro. Personajes de la casa del papel. Buscar algo. Y nada. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Voy a al azar escoger esta, esta imagen y pongo insertar. Como se está cargando desde la, la web, a veces puede que la persona que está, que ha compartido esta imagen, la elimine. Entonces, se, se puede eliminar. Entonces, les aconsejo que si no quieren que su formular se pierda, la descarguen la imagen y desde su equipo la puedan poner. Entonces, por decir eso, y poniendo esta, esta imagen, porque no encontró de los libros. Imagen, en la imagen busqué el personaje principal. Podría ser Jesucristo, porque ahí hay una cruz. Entonces, pongo aquí opción uno. No sé. El peón azul. Y puedo poner Jesucristo por la cruz. Opción ninguno. Entonces, es dinámico. Ustedes ya le dan su matiz según sus necesidades que tiene. Y me vengo acá a la parte de la barra de abajo. Obligatoria siempre. Porque yo creo que quieren que, que, que sí o sí respondan. Y clave de respuesta. Bueno, puedo asignar un puntaje. Como nosotros estamos trabajando sobre 45 puntos, tal vez le pueden poner, no sé, 15, 15. Y al final sumar, no, o restar de los 45. O de 10 en 10, eso ya es opcional. Y así van llenando colegas. Siempre no se olviden poner finalizado. Entonces, acá, después que ya tienen las preguntas, es la misma modalidad. Vienen acá a la parte derecha donde dice enviar. Igual, si hacen por correo electrónico, por el enlace que les había dicho, abreviar URL. Y esto comparten con sus compañeros, con sus estudiantes, perdón, en la clase que tengan. Espero que les haya sido útil. Acá, lo que les mostraba de la tabla periódica. ¿Qué pasa? Eso, por ejemplo, les he preguntado a sexto. Pero como son cinco minutos que tienen ellos, no les puedo poner un ejercicio. Se me va a ir toda la clase. Entonces, lo que he hecho ha sido preguntas de conceptos. Termoquímica, su apellido y curso. Las preguntas de termoquímica. Quiero que se fijen acá. Hice respuesta 100. Lo que me han respondido de los tres paralelos. Y aquí, o sea, cuando sus estudiantes llenen, se les va a habilitar esto. Porque cuando está en cero, fíjense, respuestas acá no tengo nada. Porque recién estoy creando. Pero una vez que ellos empiecen a resolver, automáticamente van enlazándose las respuestas. Se van sincronizando con su Google Drive. Desde ahí van a poder observar también las respuestas. Si no lo tienen el Classroom y no lo han creado. Y aquí quiero que se fijen si hay un icono verde que es una hoja de cálculo. Entonces, si yo aprieto clic. Crear una nueva hoja de cálculo. Crear. Y lo bonito de esto, como decían Eduardo y Wilson, es que nos bota toda la información. Fíjense. Acá, por ejemplo, esta fue de mis clases en la tarde de la anterior semana. El 30 de abril a las 16 y 14 me dicen en qué hora han entrado y han resuelto. Por ejemplo, se ha sacado 20 sobre 45 esta persona y tiene estas respuestas. Aparecen más las respuestas de lo que se ha podido equivocar. Y es práctico, ¿no? Porque nos sirve incluso para poder evaluar en el hacer. Entonces, esto directamente, recuerden, vienen de preguntas, respuestas y crear hoja de cálculo. También eso en el drive se puede descargar de manera directa. En el formulario van a la parte de respuestas, igual hoja de cálculo. Espero que les haya sido útil, queridos colegas. Gracias. Como alguien lo había dicho, siempre ayudándonos entre nosotros. Gracias.